El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido Tito, Mi verdadero Hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras predíteros en cada ciudad como te lo ordené. Palabra de Dios Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos. Y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía. La miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que yo los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Entran en un pueblo y lo reciben bien. Coman y beban de lo que tengan. Curen a los enfermos que haya. Y digan. Está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. En el marco de esta fiesta que hacemos anualmente de los santos Timoteo y Tito, quienes fueron discípulos de Pablo, a quien él constituyó obispos para acompañar la comunidad cristiana de Éfeso, en el caso de Timoteo, y la comunidad cristiana de Creta, en el caso de Tito. Fueron amigos, cercanos, discípulos de Pablo. A él les impuso las manos para dejarlos custodiando, protegiendo y pastoreando estas iglesias. En la primera lectura escuchábamos la introducción de la segunda carta que Pablo dirige a Timoteo, donde le hace primero un saludo propio de los creyentes que la iglesia hereda para nuestras celebraciones litúrgicas. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús. Aunque era una carta un poco familiar, tiene un saludo muy espiritual y muy teológico. Porque no era la carta a un gran amigo para hablar de cosas banales, sino que era la carta dirigida a un pastor. Por eso esas cartas son conocidas en el elenco de las cartas de Pablo como cartas pastorales, cartas dirigidas a pastores, dos a Timoteo y una a Tito. Y por eso la grandeza del saludo, la gracia, todo lo que Dios nos puede dar, la misericordia enmarcada en el perdón y la paz única que el Señor nos deja, es lo que Pablo desea. Dice, es el gran saludo de los cristianos de la época, como este es nuestro saludo litúrgico dentro de la Eucaristía. Luego le recuerda cómo Él está constantemente en sus oraciones, porque lo que hace que la iglesia, conociendo o no a millones de cristianos en el mundo entero, podamos estar en comunión, es la oración. Porque oramos unos por otros, por aquellos que conocemos y por aquellos que no conocemos, pero que comparten nuestra fe. Y por eso a lo largo de un día, en cada instante, en cada momento, se está celebrando una Eucaristía por la Iglesia. Aquí está amaneciendo, en otro lugar del planeta ya anochecido. Y se ha celebrado la misa durante todo el día, por la Iglesia Universal, por los creyentes. Y ahora dice Pablo, nunca se aparta tu nombre de mi boca cuando oro. Por eso cuando damos ese paso de tener la capacidad de orar por otros, que es lo que llamamos oración de intercesión, es porque hemos llegado a la madurez de la fe. A veces tenemos una fe demasiado infantil, porque es una fe egoísta, porque me pido para mí, para los míos y nadie más. Algunos alcanzan a rezar así, incluso dentro de la misa. Señor, de aquí para atrás no escuchas a nadie, a mí no más. Yo soy el más necesitado que ellos esperen. Esa es una fe infantil, del egoísmo de un niño de cinco años. Esa fe hay que madurarla. El que es capaz de interceder por otro, tiene la certeza que los demás van a orar por él. Esa se llama comunión en la oración. Luego le dice, te pido que reavives el don de Dios que recibiste desde que te impuse las manos. La gracia y el don divino, aunque son enormes y perfectos, tienen que ser reavivados constantemente por el creyente, para que no se llenen de telaraña y de polvo. Reavivar el don de Dios significa activar nuestra respuesta al Señor. Y por eso cada año en el ciclo litúrgico, la iglesia nos invita a meditar todos los misterios de Cristo, desde el nacimiento, pasando por su obra de predicación, llegando hasta la muerte y victoria en la resurrección. Y ese ciclo nos ayuda a reavivar las gracias de Dios en nuestra vida. Así como sucede incluso a nivel del órgano, del cuerpo, donde algunas veces se va donde el médico y dice, usted tiene 40 años, pero tiene un cuerpo como de 80 en el interior, se ha envejecido. Eso le ha pasado a la fe de muchos. Es una fe que no se ha reavivado, que se ha llenado de telaraña, una fe que se ha entorpecido porque le ha faltado actividad. Y Pablo queriendo entrañablemente a Timoteo, seguramente había visto en él una especie de rutina y pasividad. Y ahora le dice, a ver, pilas, reaviva el don de Dios. Recuerda ese momento cuando te impuse las manos. Esos llamados de atención nos los hace el Señor frecuentemente. Y le recuerdo un evento histórico en la vida de Timoteo. Recuerda todo lo que hicieron tu abuela y tu madre por ti. Era lo más común que el papá era el que transmitiera la fe judía. Y así se heredó también en la tradición cristiana. Pero Timoteo no tuvo la fortuna de tener un papá creyente, sino un papá griego, un papá pagano. Y la abuela y la mamá bajo cuerda comenzaron a enseñar a Timoteo las verdades de fe judía y luego las verdades de fe cristiana. Y ahora le dicen, recuerda a ellas todo su esfuerzo y sacrificio. Un llamado a atención que también es para nosotros. Todos bebimos de nuestros padres y abuelos la fe. Tal vez no con grandes clases magistrales de teología, pero sí con una piedad pura, con una dedicación sincera, con una fidelidad al Señor y a la Iglesia. Y por eso hoy por hoy lo que algunos han cogido de maña y vicio y es andar cambiando de Iglesia en Iglesia, religión en religión, no es solamente un gusto personal, es una traición al esfuerzo de nuestros antepasados. Traición a la memoria de los abuelos. Y muchos de esos cuando piensan en los abuelos lloran y como te extraño abuelo, pero le traicionó la fe que le sembró. La mejor forma de hacer homenaje a aquellos que no están es perseverar en los valores religiosos que ellos no sembraron. Luego en el texto del Evangelio escuchábamos en el capítulo décimo de San Lucas un poco las instrucciones para esta experiencia misionera que Jesús encomienda a los discípulos y que más adelante va a heredar toda la Iglesia. Un texto que siempre nos ha ayudado para iluminar nuestros trabajos de misión. Lo primero es que el Señor no quiere dejar ningún espacio sin el anuncio. Es uno de los principios de la nueva evangelización. Ir a todos. Por eso los envía de dos en dos y llama a setenta y dos discípulos. Setenta y dos eran las naciones conocidas en ese momento. Es decir, es un envío al mundo entero. Los envía acompañados de dos en dos para que se ayuden, para que se apoyen, para que cada uno fiscalice al otro de tal manera que enseñe lo que el Señor mandó y no lo que al discípulo se le ocurre. Por eso van de dos en dos. Luego le da la gran indicación. La primera, la oración. Pidan al dueño de la Mies que mande obreros a su Mies. La gran obra vocacional de la Iglesia es orar constantemente. Que nunca falten para la Iglesia vocaciones que lleven la Iglesia adelante a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Es tarea de cada cristiano orar por la obra vocacional. Pidan al dueño de la Mies. Por eso la Iglesia se dedica regularmente los jueves a la oración por las vocaciones. Luego viene el impulso. Pónganse en camino. Eso nos cuesta porque quisiéramos prepararnos para la misión los primeros 80 años y después así comenzar a trabajar. Y no hay que ponerse en camino. La misión se aprende recorriéndola. No solamente proyectando y haciendo conceptos y mapas, sino ir adelante. Pónganse en camino. Y les hace una advertencia un poco desalentadora. Yo los mando como corderos en medio de lobos. Desalentadora en lo humano. Pues no hay que hacer mucho esfuerzo para saber quién gana la pelea entre un lobo y un cordero. Pero también hay que pensar que el rebaño no se defiende solo. El rebaño lo defiende el pastor. Si nos dice que somos corderos es porque hay que confiar siempre en la defensa y protector de Jesús que es el gran pastor. Que guía, que protege, que provee alimento y agua fresca a su rebaño. Quien tiene clara su vocación de cordero y oveja en el rebaño es porque ha confiado muy bien en la defensa y seguridad que el pastor le da. Luego viene una indicación a estar suelto de cualquier seguridad humana. No lleven nada para el camino. Ni talega, ni alforja, ni sandalias. Porque el obrero merece su paga. El que hace lo que el Señor le manda Dios providente le da más de lo que espera. Pero el que no da un paso porque tiene que tener seguridad de materiales se quedará patinando eternamente. Luego viene una advertencia un poco extraña. No se detengan a saludar a nadie por el camino. No es que el Señor nos invite a ser antipáticos y maleducados de no saludar a nadie. Es una invitación para que no se pierda el sentido de la misión. Vamos a lo que vamos. A veces en la experiencia misionera de la iglesia eso no lo hemos practicado tan bien. Porque vamos a hacer visita misionera y terminamos hablando de las matas, del accidente del ciclista y de otras cosas y el anuncio misionero se fue. Pero cuando se va a la misión vamos a lo que vamos a comunicar el anuncio. Para desatrasar cuaderno hay otro tiempo pero cuando vamos de misión es hacer el anuncio y se acabó. Vamos a lo que vamos. Y termina el Señor diciéndoles no se preocupen no se preocupen si pueden tener salidas en falso. Si en una casa o pueblo no los reciben no se desanimen se acudan el polvo de los pies porque no están rechazándolos a ustedes sino al Señor. Y por eso no podemos tener excusas para el anuncio y la misión. Si no acogen el mensaje pues el Señor se encargará de hacerle con el corazón del otro. Pablo con Timoteo y Tito en esas indicaciones que le dan sus cartas haciendo eco del Evangelio pues también es un llamado de atención a toda la Iglesia universal a no bajar la guardia en la obra misionera. Para ser misionero no hay que irse al África basta mirar dos cuadras enseguida de nuestras casas que pueden haber personas que han perdido la fe que están heridas con la Iglesia que necesitan una voz de aliento en materia espiritual para regresar. Esa misión está más cerca de lo que nosotros pensamos. Estos santos nos den a todo la gracia también de renovar ese don recibido y aportar lo que nos corresponde para el crecimiento de la Iglesia.